Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se propone no puede acabar Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se propone no puede acabar este año Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán Yo siempre he dicho Que en esta carrera puedes pegarte fuerte Lo que cuesta es saber mantenerte Cuando ellos no lo han hecho Mal quieren verte Dios medial Stop them Los hombres que amenazan y no defienden su boca Mueren, mueren Aplastados como la mosca Lo que dice es el malo y resulta en si otra cosa Le dicen, le dicen A estos hombres Mariposas Los hombres que amenazan y no defienden su boca Mueren, mueren Aplastados como la mosca Lo que dice es el malo y resulta en si otra cosa Le dicen, le dicen A esos hombres Mariposas Yo solo beso a ellos Todo el tiempo comentando Que llenen un Y a todo el mundo están matando Pero escuchen ahora mismo Lo que va a decirle algo Ninguno de ustedes Mira a mí me está asustando Esa cara de malo Váyanla quitando Porque sé que no lo son mentiras No estén pegando Escuchen una bala Mira como están sudando Y al mismo tiempo Mira se están orinando Tú lo beso a ellos Que en su vida nunca han disparado Prega un pistolero Pa' tenerlo de su lado Pero ahora están solo También calmado Mira su rostro Como ha cambiado Y a los hombres que apenas han ido Defienden su boca Mueren, mueren Aplastados como la mosca Lo que dice es el malo Y resulta en si otra cosa Le dicen, le dicen A esos hombres Mariposas Siempre amenazan Corre, vuelve y dremita Y todavía viven bajo una falda De mamita Pero yo no le temo A su liriquita Porque la lirica que tiran Es tan suavecito Se golpean en el pecho Como King Kong Dicen que son más fuertes Que Godzilla y Samson Pero llega que sigan Viviendo de ilusión Han amanece Toda muerte en un cajón Y a los hombres que amenazan Y no defienden su boca Mueren, mueren Aplastados como la mosca ¿Qué dices, hermano? Y resulta en si otra cosa Le dicen, le dicen A esos hombres Mariposas 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 Mariposa